¡Y es Bocan! ¡Bocan! 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 Llegó el momento, caemos murallas, para comenzar la pista de las batallas. No te lo tomen, no existe un miedo, y lleno del fuego, ponte de pie, y vuelve a desarredo. Y la presión se siente, sucede en ti, tu mente Ahora vamos con todos, no vayan a suerte Porque esto es África Porque esto es África Y la presión se siente, sucede en ti, tu mente Ahora vamos con todos, no vayan a suerte Porque esto es África Porque esto es África África, África, África 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!